Alpina alimenta tu vida. Con persistencia e innovación crearon un ambiente de prosperidad colectiva. Todo comenzó en 1945 cuando tres migrantes suizos vieron en las sabanas de Sopó la oportunidad de producir alimentos lácteos como en su tierra natal. La excelente calidad de sus productos les permitió avanzar en la tecnificación de su industria y la ampliación de sus mercados en poco tiempo. Para los 70s era una compañía nacional con prácticas globales que herida en todos los hogares colombianos y con mercado internacional. Su trayectoria es prueba de sus valores fundamentales, calidad, innovación, diversificación y aprovechamiento máximo de los contextos. Hoy en día se enfrentan a grandes desafíos, seguir alimentando de manera óptima a las familias colombianas, ganadería sostenible, carbono y plástico neutro. Son conscientes de las exigencias de cada época y seguirán respondiendo con altura. El liderazgo de Alpina nos inspira. Somos Creadorex, contamos historias de progreso.